Leo Messi es el mejor del mundo, y un jugador como él, con su experiencia, y lo que representa, él es el fútbol, si tú quieres explicarle a alguien lo que es el fútbol, es Leo Messi. Un jugador puede decir que no, él va a ir a la izquierda, cuando tiene el fútbol, no es incluso él, no es exactamente lo que va a hacer, no puedo decir que el jugador lo va a hacer. Creo que estamos hablando de un jugador que puede mover el final resultado para cada equipo, para cada equipo que está jugando. Yo lo que puedo decir, como antes, hay temporadas que dicen, a lo mejor o peor, para mí, en general, el mejor jugador del mundo, y para mí, a lo mejor también de la historia, es Leo Messi. Mi opinión es probablemente el mejor del mundo, tuvimos la oportunidad de ver a Maradona durante muchos años en Italia, creo que Messi es, como él, uno de los mejores jugadores de la vida. Messi es el mejor jugador en el fútbol, lo que está haciendo para el club, una vez más, y es siempre difícil comparar con otras personas como Kruijf, a Pele, a Maradona, pero lo que he visto en los últimos 15, 20 años de Messi es algo increíble y realmente especial. Gracias, Leo, por llevar el Barça a lo más alto. Buena historia. Somos el mejor jugador del mundo y tenemos todos los recorridos individuales y colectivos. Gracias, Leo. Y siempre estaremos agradecidos y troveremos la falta de que se hicieron un millón. Gracias en la eternidad. Leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!